Máquina directa, Brío 3 de café en grano, restaurada, referencia 02477, esta máquina está en perfecto estado. La hemos restaurado por completo, se ha hecho todo nuevo, está más caliente. Solo había hecho 15.000 servicios esta máquina, ya estaba nueva, pero además lo hemos hecho todo nuevo para evitar complicaciones.